Puebla que se mantiene como el único invicto a lo largo de este torneo Cláutra 2022. Semana histórica, eh. Semana histórica también por ganar a Cunasú y Chivas del Cita y por lo que viene. Pero igualamos, si ganamos hoy, cuando sumamos hoy, igualamos el inicio invicto toda la historia del club. Determinante, determinante las ejecuciones, atrevido, despañatado, con mucho carácter para jugar bien al cudo, carajo, dale, dale, da esa cosa para jugar. ¡Remote, gol! ¡Hasta el pueblo! ¡Gracias! 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 Lo que hacen es tan demente, están demente. La verdad, agradecido con todos ustedes desde que llegué aquí no había tenido un partido así que me saliera todo y... Ve este video solo en Frajaplay. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias!